Sí, exactamente, esta es una marcha que la estamos organizando hace tres años, es para conmemorar el Bicentenario, es el primer acto que se hace oficial del Bicentenario, sobre todo para agradecer y demás lo que hicieron los patriotas por estos caminos que nosotros venimos recorriendo. Salimos el 22 de marzo de Jujuy, del Cabildo de Jujuy, Cabildo de Salta, Casa Histórica de Tucumán, Cabildo de Santiago del Estero, Cabildo de Córdoba, Cabildo de Luján y el de la Capital Federal, que entramos a las 0 horas del 25, donde nos van a recibir ahí con las luces apagadas del Cabildo, es el primer acto oficial y nos va a recibir la banda de Patricios. ¿Ocho integrantes? Somos ocho integrantes con 16 caballos, tenemos dos camarógrafos y un director de cine, porque vamos a hacer una película, se están filmando todas las escenas, todo lo que más podemos, han ido ellos a caballo en los caminos que no podía transitar la camioneta, recorrimos todos los caminos, lo más lindo que no se puede hacer en coche, lo hicimos de esta manera. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.